¿Qué vamos a comer? Tenemos, de entrada, es una terrina de zanahorias. ¡Qué rico! Después vamos a tener unas ribs en barbacoa con unos boniatos asados. Y después de postre tenemos una key lime pie. ¡Ay, key lime pie! Para los bebés, ¿qué tal es? ¿Qué hace mi amiga Uchi? ¿En serio? ¡Ay! Bueno, Uchi, lo vamos a tener que probar esto. Sí, mirá que es muy difícil hacerlo porque es de Key West, ¿no? Sí, exacto. Esas limas de allí tienen un gusto particular, por eso un sabor exactamente. Y entonces es tan difícil hacerlo porque el agua de ahí mezclado con... Las hicimos traer desde allá. Pero vamos con las alquileres de mangentas. Estas son, Graciela. Es todo. Soy como una alfanopedia. Estas son del norte argentino nuestras limas. ¡Qué linda! Muy bien, todos productos regionales, ¿no? Todos, exactamente, y de estación. Y todas las recetas las van a encontrar en recetasas, el Instagram. Donde puede estar todas las recetas para cocinar en casa. Perfecto. Gracias, Jimé. Y a mí no me dijiste que me ibas a hacer. ¡Ay, sí, perdón! Porque el río del río es enojón. Vos tenés verduras asadas con hummus y una salsita de yogur. ¡Ay, qué rico! Igual que Luis. Pero Luisito, me enteré que no es que no come carne. Come pollo y carne. Pollo y pescado. Pollo y pescado. Así que tenés pollo también. ¿No te querés parar un poquito más allá que la cámara no te toma? Sí, perdón, acá. Tenés pollo, Luisito. Te compliqué el plan del día. Te compliqué.